Parece ser que tras la mala gestión del gobierno de Sánchez, la fábrica de for en Almu Safes, Valencia, podría estar a punto de desaparecer. Ahora, había gente ya en el personal de la empresa que sospechaba algo. Sí, sí, como la Almu de Almu Safes, a la cual le habían comentado. Almu, Safes, ¿que la empresa está a punto de ir salgarete? Y digo yo, pero, ¡for favor! ¡Gracias!